Música Medio siglo inspirando progreso, desarrollo, bienestar y mostrando la mejor cara de Colombia ante el mundo Isa además encarna las prácticas del buen gobierno que he defendido a lo largo de toda mi vida pública ha ganado el premio a las 20 por mejor gobierno corporativo el año 2015 y 2016 mecanismos para evitar faltas a la ética, al fraude, a la corrupción un ejemplo en estos momentos tan difíciles y que tanto necesitamos ejemplos como Isa en transparencia y buenas prácticas y algo muy importante, su independencia Isa es referente técnico y líder en temas de sostenibilidad en toda América Latina buena gestión del recurso humano uso de nuevas tecnologías Isa siempre a la vanguardia, innovando y tiene un compromiso ineludible con las causas globales como la biodiversidad tan importante para nuestro país y todo lo que se pueda hacer para detener el cambio climático es decir, una empresa a demostrar que saca la cara y nos llena a todos los colombianos de orgullo Isa además ha sido una gran aliada en la construcción de paz 20 años llevan funcionando los programas de la empresa sobre desarrollo y paz Isa sin duda será clave para iluminar el proceso de construcción de esa paz esa paz donde el Papa Francisco nos dio ese primer empujón para que diéramos el primer paso en esa reconciliación que tanto necesitamos en Colombia tiene además unos programas corporativos que enfoca su trabajo en 9 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible donde Colombia participó activamente para que se convirtieran en una especie de plan de desarrollo para el mundo entero aprobado en el año 2015 por las Naciones Unidas aspectos como lucha contra la pobreza educación de calidad energía asequible trabajo decente y por supuesto paz hay que hacerle un reconocimiento a su extraordinario trabajo y una invitación a seguir trabajando por el desarrollo y el bienestar de todos los colombianos y de toda la región porque Isa ya es una multilatina es un gusto que nos acompañen varios de los exgerentes de Isa que cada uno fue construyendo sobre lo construido como ojalá suceda con el país entero seguir construyendo sobre lo construido su visión y su fe en el futuro de Colombia han hecho posible celebrar estos primeros 50 años a sus líderes a quienes han hecho posible el crecimiento de la empresa y a todos sus colaboradores muchas felicidades y para mí es un gusto otorgarle a Isa la orden nacional al mérito en el grado de Cruz de Plata muchas gracias 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 por ver el video.